hola a todos y todas hoy os traigo mi primer pedido maquillaria que me ha llegado en estos días podéis ver aquí la caja y bueno voy a ir enseñando lo que he pedido precios y demás que tengo aquí además la hoja con los precios perdonadme si me notáis un poco de la garganta pero la tengo un poco dolorido bueno lo primero de todo me he comprado este exfoliante de naranja de la marca de ciaja lo podéis ver ahí y os lo voy a enseñar en alguna compra pero bueno ahora me lo he comprado maquillaria un poco por probar trae 200 mililitros lo podéis ver ahí y este costaba 5,99 otra cosita que compré fue este bálsamo labial de la gama de manteca de naranja también tiene 10 mililitros creo que lo podéis ver ahí y sobre él nos dice si lo veo bueno que contiene manteca de naranja aceite de oliva triglicéridos y vitamina e humecta y previene la resequedad y grietas en los labios le da a los labios un suave brillo y los compré fue esta loción corporal también de la gama de manteca de naranja tiene 400 mililitros lo podéis ver ahí este costaba 4,90 y nos dice leche hidratante diseñado para la aplicación diaria desprende un olor muy rico y penetra rápidamente la piel seca dejándola muy bien hidratada calma y relaja la piel alterada es de estos de pan y bueno esto no lo había probado con lo cual tengo bastantes ganas de probarlo y bueno me pedí también esta manteca de la gama de manteca de naranja es energizante y esta costaba 5,99 y nos dice manteca corporal de naranja complementa las insuficiencias de lípidos regenera la barrera protectora natural visiblemente mejora la elasticidad y suavidad del epidermis devuelve la piel su sedosidad y bienestar contiene manteca de naranja aceite de oliva omega 3 omega 6 y vitamina e y bueno esto ya lo he estado usando la vais a ver en un productos acabados no sé si os lo dije pero tiene 200 mililitros y lo vais a ver en un productos acabados ya que repito tenía todo envuelto en este plastiquito como de burbujas con lo cual está genial y bueno me vino a verlegar una cosa que me hizo mucha gracia que fue este paquete de gominolas de aribo aún no lo he probado porque lo quise dejar cerrado para enseñaroslo pero me venía de regalo y bueno deciros que la compra me salió entera por 20,47 que me llegó por correos me llegó un mensaje yo tuve que ir a correos con ese mensaje enseñarlo para que me lo diera a partir de 20 euros los gastos de envío son gratis por eso veis que a mí me costó justo 20,47 lo pedí de viernes de noche o sábado y me llegó de miércoles pero porque había el fin de semana si no tarda unas 48,72 horas y bueno pues si tenéis cualquier duda me la dejáis aquí abajo y nada más pues hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre pues que muchas gracias por estar ahí ¡Gracias!